Hola, yo soy Vanessa Montañez, Picaporta de Campeguera, Barcelona. Hola, soy Fatma Halvi, Picaporta de Campeguera, Barcelona. Yo lo conocí porque yo estoy vinculada en las entidades del barrio y entonces me lo explicaron y me interesó porque me gusta el trabajo social y la función que se iba a hacer y entonces decidí hacerlo. Pues yo lo conocí por mi asesor social. Porque estaba buscando, yo antes de empezar a trabajar aquí, pues estaba en el paro y mi asistente sabía que estoy buscando trabajo y se enteró que hay una oferta en esto, en Picaporta, y me llamó. Y de ahí me enteré y empecé con ello a trabajar con ellos. A mí ha sido muy fácil el contacto con ellos porque yo llevo ya casi 20 años siendo del barrio y esto es como un pequeño pueblo, nos conocemos entre todos y súper bien. O sea que no ha costado nada el picar y el entrar a las casas para poder hacer el trabajo. Bueno, a mí me costó un poco más porque yo no llevo tanto tiempo aquí en Campeguera, llevo solo 5 años. Conozco la verdad poca gente, pero gracias a mi compañera pues también me ha ido muy bien, la verdad. Conocí más gente, hablo con más gente ahora y bien, bien. Porque les explicamos el proyecto y luego entre ellos se preguntan de qué es o cómo va y van a la asociación. Y sí, sí. ¿Cuál ha sido vuestra misión aquí? Bueno, el año pasado era una y este año estamos haciendo otra. El año pasado era explicar el plan de Futur y este año estamos explicando el acompañamiento a Barcelona, a Nueva Risa Activa. Bueno, pues a mí me sacó, me sacó del paro, me siento estancada todo el día en casa. Pues ahora ya pues tengo compañera, salgo a trabajar cada día, me siento más realizada, más contenta, más... Que tengo algo que hacer, aunque son pocas horas, porque no trabajamos una jornada entera, pero estamos haciendo algo y esto me aporta muchísimo. Claro, a mí igual, yo mi trabajo es social, trabajo con niños, trabajo en el casal, entonces esto que se hace me gusta porque es incentivar al barrio, el darle un pequeño empujón, entonces estoy encantada. Pues bien, sí, sí. Incluso cuando vas andando ya que no estás trabajando, te paran, te dicen, te preguntan... Ya, tú eres la pica porta, ¿cómo va el no sé qué o cómo va no sé cuánto? Hay más que uno, la verdad, hay mayores, hay gente que, mujeres que están solas, manteniendo a hijos, pero no tienen trabajo. O parejas de ancianos con 80, 90 años que viven solos, tienen un familiar. En el caso sí que hay muchos. Sí, ya. Sí, y te impactan y pasamos todo el rato después de trabajar pues hablando de ello, que pena, que ojalá pudimos ayudar más, ojalá pudimos hacer algo más para ellos, pero claro. Muy bien. Porque en Navidad también hemos hecho algo muy bonito que es salir a aplicar a la gente mayor que están solos, que no tienen a nadie, no tienen familia que está aquí cerca, y le han invitado a comer en el casal, han hecho una comida navideña en el casal. Eso gracias a vuestra coordinación, ¿no? Sí, era un proyecto del casal y se nos pidió la ayuda de nosotros porque ya que estamos por el barrio y conocemos el barrio, pues para poder saber qué personas sí que están más vulnerables y invitarles a que estén al menos un día acompañados en Navidad. ¿Que fue el día de Navidad o...? Sí, bueno, la semana antes. La semana antes. ¿Y cuántas personas...? Uy, fueron bastante personas mayores, ¿eh? Estaban súper contentas. ¿20, por ejemplo? Bueno, unas 15 o así, algo así. Muy bien, pues a ver si se repite, ¿no? Sí, pues sí, la verdad que sí. Nos lo decían, ¿eh? Las señoras mayores. Esto a ver si se hace el año que viene, digo, a ver. En principio ya está. Ojalá que siga el proyecto. Sí, eso sí. Ojalá que les hable un poco más para hacer más cosas, para saber más del barrio, porque hay muchos casos que sí que se necesita hablar más de este barrio, creo yo. Sí, demás cosas. Muy bien. Renovar el barrio, renovar las casas. Lo que más preocupa también es el trabajo, buscar trabajo, ¿sabes? Lo agradecen mucho, sí. Un acompañamiento total de trabajo.